Y vamos a cambiar de tema, nos vamos rápidamente a esta concesionaria de automóviles que está siendo acusada por estafas. ¿Qué pasa, Ceci? Contanos. Bueno, en este momento se están llevando a quienes señalan como los responsables de esta concesionaria. Están viendo ustedes cómo lo están subiendo a este comando, donde estuvo trabajando personal de la policía, a razón de que, bueno, vino gente a denunciar precisamente de que estos responsables de esta concesionaria habían estafado con maniobras. En donde intentaban, de alguna manera, esos son, exacto, esta chica Camila, es el nombre de Pila, exacto, y la persona que está al lado sería, al parecer, el dueño de la concesionaria. Son los que en este momento se están retirando del lugar, porque en horas de la tarde, hace un rato largo, empezaron a caer cada vez más personas, debo decirles, porque son varios, a medida que estamos acá, empiezan a llegar cada vez más personas que fueron damnificadas por estos responsables de esta concesionaria que estamos ubicados en la avenida Pellegrini y Francia. Y acá tenemos otro, donde también estamos enfocando con Santiago Andino, otros dos que son trabajadores empleados. Al parecer, se decían que eran todos como socios, pero lo cierto es que parece ser que son todos como un grupo de personas que hacen la comercialización de vehículos. Vamos a empezar por parte, mientras se acomoda mi compañero, para que podamos preservar la identidad de los damnificados, porque no querían... Sí, decime. Ahora te consultamos qué es lo que pasó, pero vemos las imágenes de cuando los subían a los móviles policiales, por lo que infiero, estos son los empleados, y acá van a salir los dueños que fueron increpados. Este es el momento. Estas dos personas son los supuestos propietarios. Hablamos siempre en potencial, se los llevan encapuchados para que no se les vea el rostro. ¡Ven a que no salga, sucia! En el medio de insultos de las personas que los acusan de estafas. Claro, un hombre y una mujer, ahí los están subiendo al patrullero. No sé si estamos compartiendo estas imágenes que registraban ustedes hace segundos nada más. Y se escucha, bueno, la verborragia... Mientras se acomodan acá, sí. De la gente, ¿no? Chicos, les pido si quieren acercarse acá, si se quieren poner de espalda, no hay ningún problema. Acá los oficiales de la policía le están informando mientras se acomodan, que tienen que ir todos juntos a hacer la denuncia a la comisaría segunda. Le están dando esa información para que esto, digamos, tome el estado que corresponde a la justicia. Porque, claro, se empezaron a dar cuenta que no es una sola persona. Acá mínimamente hay 10, para que ustedes se den una idea. Entre que vinieron a dejar el auto, otros que dejaron dinero. Toda esta gente. Pueden venir acá, si son tan amables, si se quieren poner de espalda, no hay ningún problema, pero así podemos empezar a escucharlos. Bueno, a ver, denuncian distintas situaciones. Lo principal es la estafa. A ver, vení un poquito más adelante, Nancy. Y bueno, contanos tu caso, por ejemplo. Bueno, nosotros el día jueves trajimos nuestro auto, un Cruze LTZ de alta gama. Nos contactaron por Marketplace el día viernes y nos hicieron hacer un contrato de consignación que el auto quedaba acá para que ellos puedan hacer una publicidad y poder venderlo. El día lunes nos empezó a, empezamos a sospechar porque estaban todos... Insistían que traigamos todos los papeles del auto, 08. Ya querían hacer todo, pero la plata no estaba. Todavía la plata no estaba. Nos llaman que nos reunamos en una oficina que tienen ellos por calle Corrientes y una Camila, una supuestamente abogada de ellos, quería que firmemos, firmemos y firmemos, pero la plata no estaba, supuestamente de acá a 10 días. Ellos decían que tenían un vendedor, pero no le habían entregado ningún dinero. Ellos decían que tenían el vendedor, pero no estaba la plata. Cuando nosotros nos ponemos a leer ese papel, estaba el nombre de un Walter Ríos, donde aparece acá el vendedor y todo. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que este es el comprador, pero dónde está la plata? No, que está acá en la otra oficina. Bueno, todo raro. ¿Qué fue lo que ustedes certificaron que le hicieron sospechar y venía a pedir el auto? Bueno, hoy ellos nos pedían que por favor traigamos la tarjeta verde para poder hacer un informe de dominio. Cuando sabemos todo, que un informe de dominio lo pueden sacar con la patente. Escuchen esto, en ese momento ellos también se meten a ver qué pasaba con su vehículo. ¿Y qué pasó, Nancy? Bueno, cuando nosotros nos fijamos, para ver el tema de las multas, ya nos parecía raro, dijimos vamos a buscar el vehículo, nos fijamos que aparecían tres multas donde este Walter Ríos, supuesto comprador, había realizado tres multas. Sí, nos sacaron el auto, lo utilizaron el día sábado y tránsito, gracias a Dios, le sacaron el auto a las 3.50 de la madrugada, donde él estaba alcoholizado, sin papeles obviamente, porque los papeles del auto los tenemos nosotros, y sin tarjeta para conducir. Donde le hicieron tres multas a nuestro auto, que equivalen a dos millones de pesos. Por eso era la desesperación de ellos. Cuando nosotros vinimos acá a reclamar nuestro auto, nuestro auto no estaba. Nuestro auto no estaba. El caso de Nancy, le sacaron, dejaron el auto en consignación, se lo usaron, le hicieron tres multas, da alcoholemia, y el auto no aparece. El caso de Nancy es distinto, ella paga, no está más en la concesionaria, no se sabe hoy dónde está. Y estará en la concesionaria. Si se lo llevó tránsito. Es probable que esté ahí. ¿Fuiste al corralón a ver si estaba en el corralón? No, todavía no fui a verlo, porque no sé si está el auto ahí o desapareció como todos. Otro caso. No se lo chocaron por esto. ¿Qué pasó? Buenas noches. Bueno, yo el 2 de mayo entrego mi auto, un Fiat Palio de tres puertas, rojo, donde en el contrato de compra y venta, que no tiene ninguna validez, me ponen que aproximadamente en 30 días me iban a entregar otro vehículo. Bueno, al mes me presentan, me muestran un Corsa de cinco puertas, blanco, donde me hacen sacar un crédito en el Banco Santander. Fíjense esto, porque esto es relevante también de cómo se utilizan las maniobras de confianza. A ella, en este caso, le sacan un crédito a nombre de ella, pero ellos hacen el trámite bancario. O sea, no lo saca ella. ¿Cómo es esto que te diste cuenta? Nada. Cuando saco el crédito, el día 12 de mayo... No lo sacás vos, lo saca la concesionaria. Claro, ellos sacan el turno. A tu nombre. Pactan todo y me citan directamente en el banco para firmar nada más. Entonces, el banco hace la transferencia a mi cuenta, y bueno, ellos mismos, desde mi cuenta, le hacen la transferencia a la agencia y a la gestora de 258 mil pesos. ¿Y nunca te dieron ningún comprobante del dinero que ellos recibieron? No, solo quedó en los movimientos. ¿Y el autotampa? Nada. Hoy lo vine a buscar, porque era lo que habíamos pactado después de tanto tiempo, el autopago, la transferencia paga, ya todo pago, entreé mi vehículo, o sea, me quedé sin nada. Hoy vine a buscar mi auto. Cuando lo vengo a buscar, porque no me contestaba los mensajes, me encuentro con todo esto. Y el auto no está. Otro de los casos. Otra vecina que estaba en alerta, escuchando cuando hicimos el anticipo, también estafada, según lo que denuncian acá ellos, ella vendió su auto. ¿Pero qué pasó? Nunca cobró. Nunca cobró prácticamente nada del valor de su vehículo. ¿Cuál es tu caso? Yo dejé un auto en el mes de marzo, aproximadamente a mediados de mes. En realidad no lo dejé acá porque los busqué a ellos, fueron ellos quienes me contactaron a mí. O sea, por la misma plataforma Marketplay, que es como el sistema... Exactamente. Yo publico mi auto y mis familiares también. Se contactan con las tres personas que los habíamos publicado, mi marido, mi hermano y yo, diciéndonos que ya tenían un comprador para el tipo de auto que yo estaba publicando. A mí me hacen ir a la calle el pasaje Independencia, que es acá cerca. Para mostrarlo. Para que lo vean. Hablo con un tal Andrés. Como supuestamente ese día no tenían lugar en la concesionaria para dejarlo, me mandan a este lugar. Bien. Me pagan... Súper... Amables. Amables, muy bondadosos, muy... Con muchas ganas de tener el auto tratándome bárbaro. Inclusive me pagan el Uber de vuelta a mi casa porque ellos estaban muy apurados en que yo deje el auto. Mi idea era irme y volver a traerlo en la semana. Dejo el auto, a los 15 días se contactan que había un comprador interesado y que el auto estaba señado. Bien. Hasta el momento los mensajes eran respondidos de manera súper amable, rápido, muy amorosos todos. Esta chica Camila, hay dos Camilas, una Camila Ávila y Camila, no recuerdo en este momento el apellido, que es quien firma como la presidenta de la cooperativa. Ellos están supuestamente como una cooperativa. Para resumir, ¿qué pasó con tu auto? ¿De cuánto te tenían que dar y qué es lo que te entregaron? En el mes de abril firmamos un contrato por 3 millones de pesos. Recién hace unos 15 días en la oficina de Calle Corrientes y realmente porque tanto mi marido como yo ya estábamos hartos, muy cansados de que no contesten los mensajes, no llaman. nos fuimos a la oficina y nos dijimos que de ahí no nos íbamos a mover hasta que no nos pagaran. Bueno, llegó una persona, Walter, diciendo que él hacía poco había tomado poder de esta agencia y que estaba solucionando los problemas y nos hizo una entrega parcial del dinero del auto y bueno, el resto del dinero yo ya sabía que era muy difícil que aparezca, pero no aparece. Bueno, si sigo, esto continúa, porque acá probablemente nos esperaron y muchos de ellos quedamos a preservar la identidad en el sentido por el resguardo que tienen temor porque entienden de que los manejes de cómo se desarrolló todo son extraños, utilizan la confianza y también nombres que se repiten, Camila, Walter, Andrés, hay varios que todos los que fueron llegando fueron conversando entre ellos y dijeron a mí también me atendió Camila, a mí también me atendió Andrés, son nombres que quedan resonando en esta especie de cooperativa que en realidad es una concesionaria que claro, deja mucho que desear y habrá que investigar, la justicia tendrá que determinar cómo es el modo soperando, en este sentido, porque distintas modalidades, vimos uno que le dejó dinero y no le entregaron el auto, otro que dejó el auto, el auto tiene multas por millones de pesos y desapareció. Lo que hicieron con ese auto es una cosa increíble, para repasar el primer caso. Y ni pensar las consecuencias, Maxi, podrían haber chocado, ni pensar las consecuencias, imagínense que es para robar, es que pienso eso, si no hay algunos autos involucrados en situaciones delictivas, porque acá hay mucha prueba, por eso se lo llevan detenidos, porque no es que un vecino fue, golpeó ahí la concesionaria, le dijo a la policía para que se lo lleven presos, cómo se lo llevaron, encapuchados, esposados, es porque la policía tiene que haber tenido datos muy consistentes de todas estas denuncias que se acumulan. Ceci, quizás la información es muy preliminar, pero en las próximas horas seguramente sabremos si este local comercial, al público, tiene la debida habilitación municipal, ¿no? La habilitación. Claro, eso también va a ser fundamental para saber si era un local comunicado, sí. ¿Se ve algo en la vidriera? ¿Algún papel? ¿Son necesarias? ¿Algún papel? ¿De monotributo? Nada, no se ve nada, ni siquiera tiene nombre, te digo, ni siquiera tiene nombre, por lo que veo. Es como un galpón. Está cerrado, no siquiera tiene nombre, es como un galpón, parece, digamos, se nota que es una concedería porque hay un vehículo y tiene el típico cono naranja en la puerta que es donde se muestran los vehículos. Se pueden ver los vehículos que están adentro. Y tiene vidrios, sí, sí. Pero déjame decir esto que me hace referencia a lo que dice Belén y lo que marcan ustedes. Primero, cómo se manejaron. Segundo, las consecuencias de todo. Y tercero, que acá está llegando más gente. Porque estamos acá desde temprano y eran cuatro personas y ahora podemos hablar más de una docena de personas que están aquí preocupadísimos por la situación porque esto, claro, empieza a tomar relevancia y a mí también me pasó lo mismo. Pensaba lo siguiente, perdón. ¿Cuántos autos, se ven autos adentro? ¿Cuántos autos hay adentro? Imagina a lo mejor algún dueño de vehículo que lo está viendo por la tele y dice ese es mi auto, mirá lo que está pasando que todavía confió y no sospechaba y ahora debe estar saliendo desesperado ahí a querer buscar su propio vehículo en este contexto. ¿Cuántos autos llegás a contar ahí? Bueno, vos fíjate, ahí, acá, yo veo tres, no veo bien porque ahora está cerrado y no hay luz pero había tres a la simple vista cuando nosotros llegamos porque no es tan profundo el galpón pero dicen que habitualmente tienen acá en exhibición otro y suelen tener acá en la vereda que es por lo cual también han venido varios a buscar su vehículo y otra historia que permitime también ampliarles cuando estábamos hablando con los vecinos acá reunidos los damnificados otro decía vine a buscar mi auto porque lo vi circulando por la ciudad y nunca me avisaron de que había sido vendido entonces lo vio andando por la ciudad dijo si yo lo dejé en la concesionaria estaba sucio estaba usado estaba andando estaba utilizado por alguien a ver, acá lo que piden los damnificados es que la justicia actúe de oficio como corresponde para investigar en profundidad qué hay detrás de todo esto porque evidentemente hay dinero hay gente con algún cierto grado de poder para poder manifestar estas artilugios que estamos contando de diferentes modalidades y fíjense que también está esta cuestión de esta herramienta que siempre decimos las estafas van a la casa de lo que uno pone en internet marketplace ese es este espacio donde se comercializa cualquier tipo de producto bueno, están ahí atentos a lo que uno ofrece para ver la oportunidad de estafar en este caso la justicia determinará cómo son los responsables los daños y si pueden recuperar algo los damnificados que aquí más de una docena tenemos para contar impresionante está claro que esa plataforma no es ilegal pero es una plataforma en donde evidentemente los estafadores aprovechan de una manera impresionante es una muy buena herramienta para comprar y vender y para interactuar entre privados ahora también es una plataforma en donde los estafadores hacen un festín sí, absolutamente Ceci, un caso para seguir de cerca a ver qué es lo que pasa en las próximas horas mañana vamos a estar seguramente desde allí para conocer más acerca de esto acerca de los detenidos y cuál es el desarrollo con respecto a estos vehículos que no están más ¿a cuánta gente habrán estafado? ahora contamos 10, 12 pero puede haber más sigue llegando gente bueno Ceci, si hay novedades volvemos a hacer contacto sigue llegando gente impresionante gracias completo el panorama ¡Gracias!